Trap, trap, look Hoy en día está caliente el patio Veo mucha boca abierta hablando como estoy sonando Los aventos son como un diccionario Ahora cuando calle empiezo yo te voy explicando Que esto no es trato que estás hablando Estoy sonando por los bloques, yo no sueno por la radio Que no soy real, que dijo un gallo Pero soy el más pegado del trap y sigo por mi barrio Soy todo escaparate, no mojáis pa' nada Yo estoy todos los días pelando a la sociedad Yo soy mi propio personaje Yo no ando actuando y es por eso que no les sale Me tienen estudiado como el abecedario Mi forma de actuar se copia hasta mis pasos Se viste como yo y le queda raro Chúpame la polla y cóplame el sabor de falo Yo no quiero ser más malo, yo solo quiero ser yo Yo soy Keo, soy el boss, el que lo ha partido por dos Estamos expandiendo tanto que ya no me lo creo Está la industria difamando el nombre de su señor Yo sé, también sé, ice en mi satélite Sé que ando ahí medio mordido porque no entendéis por qué Hago un track en inglés y también lo parto otra vez Y voy subiendo en seguidores como Curbun M3 Su manager dice compro visitas y dos followers Mira a ver donde hay un pack pa' comprar soldados todo el weekend Y weekend, track weekend, yo jugando al fornite Tú que andas estirando el pelo para sonar bien Y fornite, fornite, y a tu gaya la empalé Con tanto amor que da mujeres y muertos que me quieren ver Tengo sed, tengo sed, te como el pussy pa' beber Ella me pide sin condón pero yo no quiero un bebé Si me faltas al respeto me da igual si ella o él Ella o él, ella o él, me da igual hombre o mujer Si me faltas al respeto yo te lo falto por diez Estáis todos difamando porque yo tengo el poder Admítelo, yo soy tu motivación, no es que no lo ves Ese dice que yo no soy trap pero dejadme ver Si tan real dice que eres porque haces tratos con mi gang Hay to'l mundo hablando mucho y yo meando me en tu face Si no sabe hacer dinero, yo no pamo' problema Surto bien, surto bien, y esos gangsters solo